... bendición de la naturaleza, yo creo que es solo para poner en algún sitio a estos sensibleros Bueno, ha cambiado el clima, ¿eh? ¡Muerta! ¡Matar! 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 Tengo muy claro cómo entrar aquí ¡Ahí hay gente! Por lo que se ve en el imperio iba ganando hasta que las aguas empezaron a subir A lo mejor porque se derritió un poquitín de hielo ¿Un poco solo? ¡No quiero que me coman los tiburones! ¿Hay tiburones? No me gustan los tiburones Mira, hay bombas Es que es muy raro, no sé dónde atacar ¿Qué haces? ¿Están llevando las piedras? Así que recolocando los piedras, los abrimos Vale Sí, pero vamos a ir de aquí Eso no es un puerto Eso no es un puerto Eso es un sirenas Ay, vaya sirenas Muy sexy, sí, eso Pero es donde deja de barco Ahí hay un cacharro que tengo que coger No tengo ni idea de dónde atacar de barco No hay un puerto ni nada Ahí parece que hay para atracar Eso sí parece un puerto Ahora sí Vale, ya estamos En marcha Wow Vamos a ver cómo acaba esto Está una especie de jugula Vamos a ver cómo acaba esto Es muy claro que hace con esa piedra A mí me acaba de usar esta espada, no hace bastante daño ¿Son cocos? Que mola A ver ahí, haciendo pis Ay, mira, por ahí ha caído Tengo muy claro para dónde llegar ¿Por aquí? No No podemos cojarlo Es un veneno, tío Eso no lo puedo atravesar yo ¡Mata! ¡Mata! Por aquí Chicos, de brusco A su sitio Muy bien, señor lúgubre Ya ha conseguido la primera estatua Falta en tras Vale, vale Estamos en ello Relájate Que te va a dar algo Que mal rollo ha dado eso Que mal rollo ha dado eso Te va a dar algo ¡Ayúna! Un saludo Todo buen día ¡Ah! Tengo que subirlo Mezclado 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 ¡Pero! ¡Deninho! ¡Que no! ¡Que no! ¡Oye! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! No hay que ver más Vale Hay cositas Vale, nos vamos Anda, mira tú Parece que las estatuas hacen funcionar los ascensores ¿Quién iba a imaginar que los elfos serían tan imaginativos? ¿Eh? Mal hecha Vale Vale, la tenemos No, no, no No la habéis soltado ¿Por qué la habéis soltado? No, pero ¿qué hacéis? A ver, chicos Centraros Vámonos Venga, ahora ¿Eso qué es? Es mejor, pero no podemos pasar por aquí Mira la que hacemos Bueno Eso me vale A mí me ha valido Joder, qué asusto Ese es un teleport Vale A su sitio Con eso tenemos dos Oye ¿Dónde vas con la piedra? No Oye, oye, oye ¿Dónde vas con la piedra? ¿Dónde vas con la piedra? Vale A ver cómo conseguimos recuperar Puñeteros elfos estos Que se lo llevan todos Un toro elfo y los gnomos Sí, ahí está en el otro lado del veneno Pero seguimos sin poder cruzarlo Ah no, mira Se ha disipado Guay ¿Y cómo llegaría yo ahí? Parece que en barco Pero cómo he llegado en el barco Si hay un cacho piedra ahí En el momento parece que no podemos ¿Alguien se acuerda dónde deja el barco? ¿Dónde dejé yo el barco? ¿Vení sin mi barco? Tenemos visita No, están ahí Atrapados Ahí va ¿Dónde vas esta loca? ¿Dónde vas esta loca? ¿Dónde vas esta loca? ¿Dónde va esta loca? ¿Pero qué hace? ¿Qué me hace? Oye, oye, pero ¿qué me hace esta, tía? A ver ¿Qué me hace la loca esta? Ahora Ya te trinqué La sirena loca ¿Pero qué trasero tienes, chicas? Yo haría unas cuantas sesiones de bicicleta, de spinning y esas cosas A ver, perfecto Espacio Caña ¿Por qué tengo un tío ardiendo en el barco? Ay, ay Oh, otra loca de estas No, 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 no Oye, que si además tengo dos Que se me come la gente ¿Qué me hace? Gita loca Te va a comer tú Miss Minion, ¿pero de qué vas? A ver ¿Y por dónde vamos? Fueron por ahí, pero ¿Podrían vestir eso? Si yo he visto eso ¿Me quedo sin barco? No sé Ah, no Ah, no No creo que sea así Porque me están enseñando la web por allí Vámonos para allá Eh, mira Ay, adiós Uy, yo no quería ¿Podremos embestir las rocas, por ejemplo? Uy, qué malas horas para tener el barco Ay, demasiado rápido Use los vermejos para quemarles las velas Así irán más despacio Oye, a la derecha Ese me va Oye, se me va Oye, quítate Ahora, ahora, ahora Ahí, químate las velitas Que no le quede ni una vela viva Caña, caña Prenda fuego a las velas Ah, no Vaya Si está aquí Tenemos que atracar cerca Y robarle el pedrusco Y ahora, como se la robo A ver Vale, la tenemos Venga, vente Chicos Necesito que no entréis al barco Vamos Como se caigan al agua Me voy a hinchar de ahí Venga, chicos Vení, vení para acá Venga ¿Qué pasa? ¿Me tengo que dar la gente a mi barco? ¿Ahí está? Sí, parece que sí Pues nada Me tengo la gente Eso no se me acuerdo Hacer esto Los meto aquí ¿Qué hago? ¿Me los llevo aquí o qué? ¿Qué haces? No Voy a revolver con los elfos Ya está Por aquí ¿Qué habrá? Me voy a ir a algo Para atacar por aquí Puede que sea aquí Sí Ahora ¿Esto qué se queda en el barco? No Pues que yo creo que es aquí Vamos a ver La cola tiene una serie Unas locas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora por aquí Anda, mira Otra sería una loca Afe el sol Ahora He perdido uno Hola Vámonos Imagino que será este de aquí La tercera ya está en su sitio Falta una Hay cuatro Vale Que fallo, pensaba que eran tres Pues nada Me faltan bichos Vale, ¿y por aquí qué hay? Todos ¿Qué mujeres pescado tan gordas? Rebozadas y con patatas fritas estarían estupendas No tengo muy claro No, no se puede No, no se puede ¿Y esto? Un camino No se puede Decidime ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¿Y qué habrá por aquí? Que no lo vimos antes ¡Eh! ¡Qué sucio! Vale Pues nada, nos vamos al palco Y a ver cómo salimos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tanto tenía ¿eh? Que pedo es que estale ¡eh! ¡Gracias! Vale, pues hay que llevarlo a su altar ¿Que es eso que esta ahí imagino? Facha de elfos Se abrirá la puerta Obvio Si no, ¿para qué estaría yo haciendo todo esto? Pues nada A ver si encuentro el barco